y muy buena gente sean bienvenidos al nuevo episodio de kingdom has bien vamos a continuar y unas cositas no le he puesto o le voy a poner el de cura porque si no se le había puesto y es muy importante y ya averigüe un poco sobre cómo ajustar esto para que ellos sean más defensivos y todo eso no he estado viendo eso así que ha estado genial a goofy si le voy a poner defensivo o le puedo poner original no 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 equilibrado no económico tal vez económico serviría pero bueno a los demás y le he puesto a donna le puse más más defensivo no vaya estás aquí ahora sabes que en realidad soy de los que hacen la nave no a vosotros le haré un descuento bien real especial de inauguración genial bueno nosotros nos vamos porque tenemos que ir a hacer lo de la campana que nos dijo cuando toque el mismo nos dijo no adiós más de ustedes no por favor ya basta ya basta ya basta necesitamos ir a ver la cosa de la campana no ya sabemos que está aquí arriba pero espera para subir lo que necesito si necesito mejor irme por este lado para el salón de artilugios ahí está la cuestión nosotros vamos no al menos donald y goofy están bien están vivos no han gastado mucho de su barrita azul y eso es eso es una buena señal de que están configurados para que no no malgasten sus malgasten su tiempo en atacar no y se centren en ayudarme no o pasar de largo enemigos aquí está esta caldera no estaba antes se oye si no lo hubiera recordado oh dios creo que para así para derrotar para poder acceder ahí para la puerta que estoy viendo ahí con el río rojo necesitamos derrotar a todos estos enemigos lol lol en serio bueno y goofy no sé qué está haciendo ahí pero bueno bueno necesitamos oh dios que quemados más molestos atacarlo iba y se va al hijo de su mame que cabrón ahí está creo que ya podemos acceder por la puerta sí bien y ahora recuerden que tenemos que tocar la campana tres veces ya está la primera o ok eso es una buena señal digo yo vamos a intentarlo dos veces bueno una otra vez más y de ahí la tercera no ok no ha pasado nada más así que sigamos no sé pensé que íbamos si iban a activar o liberar mausos pero no y ahí la tenemos gente la cerradura esta no vaya esto esto está muy fácil llegar a la cerradura sólo bajamos y tenemos que llegar no verdad si no aparece un monstruo verdad o creo que si era demasiado obvio que iba y de nuevo tú en serio web bueno no entiendo por qué pero bueno destruyámonos fácilmente no ya sabemos la estrategia no atacarlo 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 más no poder destruir sus cosas y listo creo que ojos que fácil y ya terminamos digo yo espero yo no sí claro fred solo eso iba a ser el monstruo no pero bueno otra vez volver a luchar con Contra esta cosa, no sé, digo yo No sé Dije tal vez va a ser algo más interesante Pero está bien, está bien Ya sabemos por lo menos Cómo derrotarlo O sea, destruir primero las piernas O que ahora son los brazos Por alguna extraña razón Y ahora y viceversa, ¿no? O sea, destruiré las extremidades Pero yo estoy atacando más no poder O sea, no quiero sentarme en una sola cosa Ahí está, creo que no le hacemos mucho con el rayo Bueno, no pasa Uff, hijo de su mamá Porque ya Pobre Donald, está muerto Del tipo este Oh Dios Ya decía yo porque Bueno No sé qué está haciendo la cosa esa Pero bueno, se fue Nosotros íbamos atacando a esto Ahí está Vamos, que se puede, gente Vamos, vamos Bien, bien, bien Eso es bueno Eso es bueno Por Donald Te quisiera curar Pero creo que puedo hacerlo Uff Así que aprovechalo Uh, mira Mira qué costo te lo hice Te curé Para recibir un ataque Y bueno, por lo menos tenemos cura Así que no podemos estar Como dice la palabra No curando a cada rato que queramos Sin utilizar objetos No, eso siempre Eso está bueno Está bueno Quisiera aprender Libra Como me dijo mi amigo JDC Pero creo que todavía no lo puedo aprender Estoy No sé a qué nivel estoy Pero Si no lo he aprendido Es por algo No, no estoy A lo que se refiere Uff La altura del nivel Wow Ok Ya vamos Deja de estar jodiendo Ahí está Ahí está Ahí está, gente Lo derrotamos Por segunda vez Bien Aprendimos a Ero Está bien Está bien No me quejo Ya vamos a ver De qué trata No me quejo Bien, otra mitad de Gumigía Así que está listo Por fin Ciudad de Paso dejará de estar infectada por monstruos Bueno, monstruos no, sin corazón Vaya, pongámonos algo... No nos pongamos tan generales, Fred Aquí se llaman sin corazón Pero para todos son unos monstruos, ¿no? A ver, ¿qué me dices tú? Veo que acabáis contra otro Gumigía Bien, apuesto que lo queréis instalar Sí, por favor Parece que otro de esos bloques que se usan de a dos De nuevo tienes que buscar otro como este Ah, bueno, era de comprender Acabamos de obtener una mejora Que la aprecio bastante Como no tienen idea, hay que teletransportarnos Vamos a comprar objetos No sé, no voy a comprar muchos Pero creo que no tengo muchos Muchos platines Sí, era eso, parece Solo tengo Solo tengo 500 Bueno, tenía Vamos a comprarle a cada uno Pociones y todo eso Para que no estén tan perdidos O sea, necesitamos pociones Ahí está Y creo que solo eso, ¿no? Solo eso, gente Imagínense Sí, esa cueva ya la hemos visto En lo que hicimos en el episodio anterior Oh, donde Pican las campanas Bien A ver Bueno, vamos a ver aquí al coliseo A ver que me tienen Medio estaba leyendo Por querer ver lo que decía el letrero Oh, grandioso Que grandioso La teletransportación Me ahorran minutos de estar aquí Cosas que ustedes no ven Y ahora A ver que tienen aquí en el coliseo Sí, escuché que hay una nueva copa Así como No sé Se me ocurren Como las de Pokémon Stereo La copa Básica, ¿no? La general De ahí va subiendo A la Master, ¿no? ¿Cuándo se les arregla? ¿Verdad? Ok Vamos a participar En batalla normal A ver si no me sale Tlaud otra vez No, lo sé Lo dudo Lo dudo Lo dudo bastante Y ahora Oh, oh No, esperaba Contrarlas ustedes Aquí Que peor combinación Por el amor a Dios Y esta ya será La última Tlaudio Vamos, vamos Sí, ha estado Bastante tediosa Todas las copas No lo puedo negar Sí, claro Esta cosa va a estar Dando vuelta Y jodiendo Todo el rato, ¿no? Tenía que ser, ¿no? No esperaba menos De la Ahí está Ya la derrotamos Ahora solo quedan Los magos Estos imbéciles Dios mío Y lo peor que son Los azules Dios Vale ¿Están todos? Y ahora Que ya terminamos Esto ¿Qué me van a dar? Sí, buscando Oh Aprendí de héroe Bien Ganamos un trofeo Eso está bien Dado que En el PC3 No tengo tantos trofeos Poder de los azules Eso me puede servir O no sé Bueno, nunca pensé Que lo lograrías No ha estado nada mal Eres un testador Como siempre No finjas Que no te alegras Vamos, chicos Aún te falta mucho Pero pronto Otro torneo Y ahora la cosa Va en serio No sé si voy a decir esto Esto porque Me lo han dicho Las ardillas esas Y qué raro Que no puedo abrir Ese cofre Bueno, ya Vamos a ver Más adelante Y Dios Fred La puerta está ahí Muy bien Ya Vamos a Estamos aquí Ya En el En donde me decían Que tenía que ir Y si no me recuerdo Si Andraba Tengo que saber De qué va esto Pero no tengo La idea todavía ¿Por qué Tarda tanto? Dios Jejeje ¿Y la caja? ¿Y la caja? Los niños están buscando ahora. Estoy seguro que encontrarán lo pronto. Así que eso solo se quedará... Jafar, he mirado todo el lugar para Jasmin. Ella desapareció como magia. La chica tiene más problemas que ella le da. Dije que tienes las cosas bajo control. Agrabah is full of holes for rats to hide in. But why worry about Princess Jasmin? With her, or without her, surely this world will be ours when we find the keyhole. We need all seven princesses of heart to open the final door. Any fewer is useless. Well, if the princess is that important, we'll find her. Find Jasmin and bring her to me. Don't steep yourself in darkness too long. The heartless consuming the careless. Your concern is touching but hardly necessary. Oh, sí. La película de Aladino. La que nunca vi. Sí, no. Y en serio me reciben con esto? Dios. Bueno, como les decía, la Dino nunca la vi. Lo siento gente, no tuve la infancia de verla. Eh, ¿tú crees? Me la, me la, me la, me la dieron en BH. No sé si la tengo. Bueno, las que recuerdo que tengo son Winnie Pooh. La de las princesas, la Blancanieves, la Bella Durmiente. Las clásicas, no, las de Disney. Y hablando de eso, estoy grabando esto, justamente cuando salió el trailer de... 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 ¿Cómo que se llama este? Ralph Rompe Internet. Dios, se me ha ido el nombre. Y me dio risa el trailer, para serle sincero. Bueno, pero... Viendo las circunstancias del tiempo, creo que lo vamos a dar hasta acá, gente. Solo vamos a abrir estos cofres. Ya vi aquí uno, ya está otro, pero... Eh... No, 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 no. No creo que lo pueda abrir. Bueno, vamos a darle hasta acá, como les decía. En la siguiente parte vamos a explorar qué nos depara en este nuevo mundo, este nuevo universo. Hasta pronto. No, no, no. ¡Yelena, no!